Pues le pido al equipo que nos grave para presentar a mi queridísimo compañero, amigo, periodista y escritor, Ricardo Sevilla. También le quiero presentar estas imágenes que nos envía el periodista y director de Sin Censura, Vicente Serrano, que anda de aquí y allá, del Tingo al Tango. Mira nada más esta especie de ataque por parte de personajes que aseguran representar al Poder Judicial y que insisten en tratar de bloquear la reforma judicial. Una reforma que tenemos que insistir hasta el cansancio ya. Ya no solamente va, ya es. Ya es ley. Ya está publicada en el diario oficial. Hoy se publicaron incluso las leyes secundarias adyacentes a la reforma judicial en el diario oficial. Ya no hay vuelta de hoja. La única forma en la que pudieran impugnar o detener esa reforma judicial es con otra reforma constitucional, pero ni siquiera la Suprema Corte puede hacerlo. Ya acéptenlo. Pero bueno, miren, miren qué términos están estos violentos. No queremos ser la nueva Venezuela. Por eso gritaremos hasta que les duela. No queremos ser la nueva Venezuela. Por eso gritaremos hasta que les duela. Es que no nos duele. Nos da pena ajena que llevan más de seis años asegurando de que nos íbamos a convertir en Venezuela. Y ahora le voy a preguntar a Ricardo Sevilla. Yo las veces que he regresado a México, pues en ningún momento he visto que cambian los tacos por arepas. En primer lugar, o que verdaderamente nos estemos enfrentando a ser la nueva Venezuela. No, no, no nos duele. Nos da pena ajena verlos así. Mucha pena ajena ver ahí que vayan a, pues a Palacio Nacional, a gritonear que no quieren ser la nueva Venezuela por la reforma judicial. De verdad, la ignorancia cuesta mucho. Y le costó mucho a estos supuestos representantes del Poder Judicial no haber leído la minuta, no haber leído la propuesta, la iniciativa. Le está costando muchísimo no entender de qué va realmente la reforma judicial. Y le está también costando mucho que, a pesar de supuestamente ser abogados, algunos de ellos o conocedores de la ley, pues no estén al tanto de cómo es que es en estos momentos jurídicamente imposible contrarrestar la reforma judicial porque ya es parte de la Constitución. Y la única forma en la que insisto, podrían contrarrestarla, podrían bloquearla, podrían hacerle algo, es con otra reforma a la Constitución. Yo le pregunto a estos que no quieren ser venezolanos, si tienen los votos necesarios para dicho cometido. También, con mucho respeto, pues les digo que no se preocupen, no nos vamos a convertir en Venezuela. Si nos convertimos en Venezuela en seis años, pues menos ahora. No se preocupen, no pasa nada. Van a seguir comiendo de lo lindo, comida mexicana. Ahorita que mencionaba a doña Ceci, esta parte de Puebla, qué rico, ¿no? Regresar allá a Puebla, imagínense. Van a poder seguir comiendo moles y van a Puebla, tacos árabes, que son mexicanos, ¿no? Bueno, si les voy a llamar, te costará. Semitas, si están ahí en la Ciudad de México, unas quesadillas sin queso, ¿no? A donde usted vaya, no se va a convertir usted en Venezuela, no se preocupa, hombre. Pasa nada. Tranquilo. Bueno.